...decomisan más de una tonelada de droga en una finca en Manaví. ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes. Bienvenidos a El Noticiero Emisión Estelar. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Comenzamos. Es el día. Uno de los sectores comerciales más importantes del país está hoy con resguardo extremo. Comerciantes informales se disputan la bahía de Guayaquil. En minutos ampliamos esta información. Mucha atención amigos televidentes. La Fiscalía General del Estado publicó lo siguiente en Twitter. Se devela un nuevo esquema de corrupción que involucra a varios países, entre ellos a Ecuador. Gracias al intercambio de información entre la Fiscalía y las autoridades de los Estados Unidos, se inicia una investigación previa sobre los hechos. La publicación estaría relacionada al escándalo protagonizado por la empresa de energía Vitol, que reconoció el pago de sobornos a funcionarios del Ecuador, Brasil y también de México. Más adelante ampliaremos esta información. Lo que narramos hace instantes, violentos incidentes se registraron en las últimas horas en este importante sector del comercio guayaquileño, en la bahía. El municipio clausuró bodegas en los alrededores. Los comerciantes informales piden facilidades para trabajar en esta época del año. La policía metropolitana no hizo otra cosa que acatar una disposición del COE cantonal, al tratar de evitar que la bahía sea el principal punto de contagio de coronavirus en estas fechas. Pero la autoridad municipal comienza a frenar la informalidad, clausurando 100 bodegas, las mismas que proveen de productos a quienes caminan y permanecen en las aceras de la bahía. Nos vamos a permitir que se sigan asentando en la vía pública por el tema del COVID y el contagio que puede darse. E inclusive de otros países a asentarse en estas calles precisamente. Entonces el esfuerzo es muy grande y trataremos de poner todo lo que esté de parte del municipio de Guayaquil para mantener el orden en la ciudad. Pero esto ya tenía un antecedente la tarde y noche del día miércoles, cuando se registró un enfrentamiento entre informales, ecuatorianos y extranjeros. Los informales buscaron a Gustavo Zúñiga, presidente del COE cantonal, para conversar con él y llegar a acuerdos. Estamos dialogando para encontrar una solución. Más adelante nosotros conversaremos con ellos, dialogaremos con ellos, pondremos alternativas, ellos nos ponen una alternativa de fecha, nosotros pondremos localizaciones y llegamos a un acuerdo feliz para todas las partes. Pero los acuerdos estaban muy lejos de concretarse, pues un grupo de informales venezolanos protagonizó incidentes contra la autoridad uniformada. Pinto, señores, se armó el pinto en la bahía, papá. Los venezolanos no quieren dejar trabajar a los ecuatorianos. Arre Troya, papi. Incidentes que iban de la mano con la posibilidad de saqueos. Es por eso que algunos comerciantes estaban atentos. Nosotros empezamos, cogemos palos para podernos defender, porque ya esto es insoportable. La bahía es SOS. Ayúdenos, porque si no, nos vamos a pique. No teníamos ya ventas ni nada, todo era invadido, solamente ellos vendían. Aquí enseguida nosotros nos armamos con palos, con algo para defendernos, pues. Porque la policía y los metropolitanos no nos van a abastecer, pues, con el gentío que viene corriendo. Las autoridades policiales y metropolitanas pusieron orden a fin de evitar que esto se salga de control. Un objetivo que se va logrando a medias, el hecho de que las personas que asistan hasta la bahía puedan caminar sin ningún tipo de problema. Sobre todo por la presencia de informales que en un momento determinado generan aglomeraciones. Operativos que serán continuos no solamente por parte de la policía, sino también de los metropolitanos. Desde este jueves permanecerán en la bahía 144 agentes metropolitanos en dos turnos. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bueno, una pena, Rocío, amigos televidentes, que estos episodios se den nuevamente en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, donde vemos enfrentados a los comerciantes con la fuerza pública. Y esto no se trata de nacionalidades, se trata de poner orden en un sector en donde evidentemente se genera caos, desorden, la proliferación de la informalidad y evidentemente, Rocío, el problema del inmediato del contagio del COVID-19. Totalmente de acuerdo contigo, Andrés, amigos. Las imágenes lo dicen, una verdadera batalla campal. Los vendedores informales, ahí como vemos, peleando, puñetes, palos, iban, venían y dicen, ahí teníamos que defendernos, ¿no? Y aparecía un momento que las cosas se escapaban de las manos, pero gracias a Dios se está ejerciendo la fuerza para mantener el orden, no solo porque se están peleando por un espacio en la acera los vendedores informales, sino porque también estamos en una situación crítica de salud, Andrés y amigos, para evitar las aglomeraciones y más contagios de COVID. Que continúen estos controles, que continúe esta atención y que el sector comercial logre estos entendimientos con la autoridad. En beneficio de todos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pasamos a esta historia dramática que tiene consternado a todo el país. Los restos de Viviana Mafare Sedeño, quien murió en una cirugía estética en Guayaquil, fueron sepultados en Esmeraldas. Eder Cheme tiene el informe desde la provincia verde. Este jueves por la tarde fue sepultado el cuerpo de Viviana Mafare de 27 años de edad, quien murió tras someterse a una cirugía estética en la ciudad de Guayaquil. Previamente, en horas de la mañana, sus restos fueron velados por familiares y amigos que aún no podían asumir el dolor de esta tragedia. Cada día nos bajan los hombres. La madre de la víctima mortal detalló los momentos de terror que vivió cuando se enteró de esta noticia y pide justicia para los responsables. Yo quiero que esos sinvergüenza paguen, más que todo ese asesor de Elvis, que aparezcan y que den la cara, porque como dejaron en el estado, como yo encontré a mi hija, yo creo que ninguna madre, ningún padre hubiera querido encontrar nunca si a su hijo, porque a mi hija me la dejaron abandonada totalmente en el quirófano, la dejaron desangrándose en un estado deplorable que no le deseo a nadie. Tras ser velada durante varias horas, el cuerpo fue trasladado hacia la iglesia Sagrado Corazón, donde se ofició una emotiva ceremonia en memoria de Viviana, quien deja en orfandad a tres niños menores de edad. Tres niños pequeños, uno de tres años, uno de siete y uno de nueve años. Se quedan conmigo porque ella era una madre sola. Y se han metido con una hija de Quimindé. Estoy muy consternado y nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. Tras culminar la misa, el cuerpo de la fallecida fue trasladado y acompañado por un cortejo fúnebre hasta el cementerio general del Cantón Quimindé. Quien en ese momento recibió el último adiós de sus seres más allegados. Eder Cheme, TC Televisión. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué desgarrador, verdad! Nuestras más sentidas condolencias a esta familia y a esos pequeños que dicen mamá en su despedida. Y a propósito de este tema, está clausurada la clínica Lazo, donde falleció Viviana Maffares Cedeño al someterse a una cirugía estética. El noticiero confirmó que dos pacientes aún permanecían en este centro y para valorar su estado de salud se realizó un allanamiento. La clínica Lazo, propiedad de Julio Chipantiza Fernández, fue clausurada por las autoridades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, quienes además se refirieron a lo que encontraron en el sitio donde murió Viviana Maffares Cedeño, tras haber pagado más de 3.500 dólares por una cirugía estética, para la que utilizaron hasta utensilios de cocina. Había una cernidera, ¿no? Totalmente mal los desechos que se pudieron evidenciar en los videos, en las tomas televisivas. Vimos un sedazo, vimos insalubridad, vimos sangre en el piso. El noticiero tuvo acceso al interior del quirófano, donde operaron a Viviana y constatamos que ahora todo está limpio. Pero Criminalística registró la insalubridad. Con la que se operaba a los pacientes. Además, se verificó que había medicinas caducadas. Y no solo eso, la Fiscalía constató que en el edificio contiguo a la clínica sancionada había dos pacientes, una mujer de más de 80 años y un hombre. ¿Y también viven personas en esta segunda parte del edificio? Hay un inquilino, según creo, pero son familiares, parece ser de los dueños de la clínica. Después de esa declaración, la angustia de los familiares de la adulta mayor creció. Mi madre no puede exponerse a la calle, ella tiene loxemia, está baja de defensas. Hasta la clínica llegaron dos ambulancias para trasladar a los pacientes a otras casas de salud. Al sitio también llegó el abogado del dueño de la clínica y se refirió a lo ocurrido. Abogado, si es clínica, ¿por qué viven personas aquí? Bueno, es arriba, no tiene nada que ver con la clínica. Por eso le estoy explicando. ¿Dónde están los pacientes, en la clínica o en el otro edificio? Abajo, están abajo, en lo que es parte de la clínica. En nuestra investigación, también constatamos que el propietario y representante legal de la clínica, Julio Chipantiza Fernández, no tiene su título de médico, registrado en la página de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud, entidad que otorga a los doctores la licencia para que puedan ejercer. El señor Chipantiza tenía título de médico, le pregunto, porque me imagino que usted tiene... Cualquier situación, en lo posterior encantado estaremos haciendo... La Fiscalía investiga la muerte de Viviana Mafárez Cedeño como un homicidio culposo por mala práctica profesional. El caso está en indagación previa. Emilio Zamora, TC Televisión. La ambición por ganar espacio para el tráfico de drogas a ese cadernado, que dos bandas peligrosas se estén disputando diferentes sectores en Guayaquil. Y esto conlleva al incremento de muertes violentas en la ciudad. Jorge García nos presenta un segundo informe de su tema de investigación. Jorge, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, para extender su... Estas bandas reclutan a los menores que, de ser detenidos, no reciben una pena igual a la de un adulto. Veamos el siguiente reportaje. Es una zona marcada. A simple vista es arte, pero para la policía es algo más. Aquí nos encontramos en la cooperativa El Cóndor, en el sector Puerto Licita, en el Guasmo Sur. Es un lugar altamente conflictivo. Aunque no está presente, el jefe de la zona siempre sabe todo. No hay nada que no llegue a sus oídos. Esto parece un santuario. Es la forma en la que hacen sentir su poder. La policía precisó que la agrupación de los lagartos está presente aquí, en esta zona, a orillas del Estero Salado. Pero aquí hay organizaciones o grupos que intentan tener el control, pero para eso está la Policía Nacional, para poder ejercer el tema de seguridad ciudadana y orden público. ¿Qué tipo de agrupaciones están operando aquí? Aquí tenemos identificado un grupo de los lagartos. Ustedes pueden ver, ellos mismos se identifican, ellos mismos se marcan en estos sectores. Para ganar espacio y poder, esta agrupación recluta a menores de entre 15 y 17 años. Les proponen dinero fácil y con eso los envuelven para que formen parte de sus filas. A los narcos les conviene que, debido al Código de la Niñez y Adolescencia, los menores de edad solamente cumplan medidas socioeducativas. El Código de Menores es garantista frente a los derechos de los menores de edad y tiene sanciones muy laxas que permiten que los adolescentes salgan y no tengan medidas ejemplarizadoras, como es la intención de la acción penal. Inteligencia Policial establece que los lagartos operan en sectores como Fertiza, Santaguito Roldós, Malvinas, Sopeña, Trinitaria, Guasmosur, Floresta y Pradera. En pocas palabras, ellos reinan toda la parte sur de Guayaquil. Lo que es el sector sur de la ciudad de Guayaquil se ha convertido en un sector demasiado conflictivo, más que todo en temas de muertes violentas. Para hacer esta cobertura fue necesario que no se resguarde un número importante de policías. Nuestra presencia incomodó a unos cuantos y no sabían cómo sacarnos. No éramos bienvenidos. En cambio, los choneros operan en la parte norte de Guayaquil y en el Cantón Durán. Sus sectores también están marcados. Los choneros y lagartos mantienen una rivalidad, tanto en las calles como en las cárceles. En este año se han enfrentado varias veces, dejando decenas de muertos. Casualmente, en torno a los hechos que se han dado a nivel de cárceles, se puede indicar que en las cárceles de Guayaquil operan dos bandas delictivas, conocidas como la banda de los choneros y los lagartos. Para frenar esta ola de violencia, se decidió reubicar a más de 3.000 reos. 655 reclusos que serían afines a la agrupación de los lagartos fueron trasladados al centro de detención provisional. En el acuerdo al que llegaron, entregaron 450 armas cortopunzantes a las autoridades. Pero, ¿qué pasó con los choneros? Ellos se quedaron en el centro de privación de Libertad Zonal 8 y en la PENI. En pocas palabras, ellos dominan la cárcel. Estas agrupaciones en la actualidad se pelean el territorio de las zonas suburbanas para poder traficar y sacar su producto. Después de la reubicación, los enfrentamientos en la cárcel disminuyeron. Pero en las calles, la disputa entre las bandas narcos por dominar Guayaquil continúa. A escala nacional, la policía ha desarticulado a 1.500 bandas, 170 de ellas vinculadas al tráfico de drogas. Buenas noches. Seguimos con más información. La mujer, señalada como la organizadora del trágico viaje en el caso denominado Narcobús, fue sentenciada a 17 años y cuatro meses de prisión. Recordemos que fue juzgada por tráfico de drogas a gran escala y fue detenida en Colombia y extraditada al Ecuador tras el volcamiento de un bus proveniente del vecino país que provocó la muerte de 23 personas en la vía Pifo-Papayacta. El fatal accidente ocurrió en agosto de 2018. Vamos ahora con Saskia Bermejo, quien se encuentra en el encendido del árbol de Navidad en el Malecón 2000 en Guayaquil. Los datos previos, Saskia. Buenas noches. ¿Cómo estás? ...iluminar. Véganos a comprender eso. Y este día he estado meditando y lo comparto con ustedes, esa expresión maravillosa. Ya brilla la luz a la Navidad aquí en el Malecón 2000, específicamente en el área de la Rotonda, porque vamos a encender el árbol de Guayaquil. Justamente estoy aquí con el gerente general del Malecón 2000, Pablo Pita, con quien nos va a conversar, nos va a contar un poquito sobre las actividades que se van a desarrollar esta noche. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nomás vamos a tener hoy? Sí. Hoy inauguramos la ciudad navideña en el Malecón 2000 y más que el Malecón 2000 en la ciudad. Vamos a tener hoy la bendición del nacimiento y luego el encendido del árbol de la ciudad. Por noveno año consecutivo, de una forma distinta debido a la crisis sanitaria, ¿verdad? Correcto. Siguiendo las disposiciones del COI, hemos tomado la decisión de hacer un evento a puerta cerrada, cumpliendo con todas las disposiciones de bioseguridad que nos exige el COI. Ahora, cuéntenos algo. Mañana 4 de diciembre, ¿va a estar abierto al público esta área para que las personas puedan venir, visitar las diferentes casitas, tomarse fotos también con el arbolito? De acuerdo. A partir de mañana viernes, durante todo diciembre, va a estar disponible para la ciudadanía para que nos visiten. A partir de las 6 de la tarde se van a encender todas las luces de la ciudad navideña. En pocos minutos, entonces, Pablo, se va a encender el árbol, ¿verdad? Vamos a estar ahí, expectantes a esta actividad, así que estén muy pendientes. Ahora seguimos con más información, pero en pocos minutos ya estaremos nuevamente con ustedes y, por supuesto, con nuestro árbol de acá, de Guayaquil. En instantes, casi 20 detenidos con armas de fuego durante allanamientos en Cañar. Detalles al respecto. Las elecciones 2021 están cada vez más cerca. ¿Ya sabes dónde sufragar? Ingresa a www.tstelevisión.com. Es Rendón, en el noticiero dominical. Seguimos con más información. 18 detenidos, entre ellos 7 venezolanos, dejó la operación Aniversario ejecutada por la policía en el Cantón La Troncal, provincia de Cañar. Los agentes encontraron drogas, 6 mil dólares, celulares y 11 armas de fuego. Los allanamientos fueron coordinados por agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, apoyados por efectivos de la Unidad de Inteligencia Antidrogas con Coordinación Europea. De los más de 30 mil detenidos por diversos delitos en el país, cerca del 40% recupera su libertad por la adopción de medidas sustitutivas que contempla la ley. La policía pide buscar una reforma que impida se aplique fácilmente este beneficio, sobre todo con los más peligrosos. Operativos diarios, despliega la policía en Guayaquil, Durán y San Borondón, desde que se conformó el Comité de Seguridad este lunes. La escalada de hechos criminales obligó a replantear los planes antidelictivos. La policía incorporó a 500 nuevos gendarmes, junto a grupos especiales para frenar la tasa de criminalidad. Sin embargo, el trabajo no es completo si no está acompañado de una justicia que mantenga fuera de las calles a quienes delinquen. El gobernador del Guayas hizo hincapié en el tema cuando acompañaba un despliegue policial en el sur de Guayaquil. Aquí también aprovechamos para hacer un llamado también a los operadores de justicia. También se hace el trabajo por parte de la policía, pero tiene que haber un compromiso, porque muchas de las muertes violentas son personas que ya tienen, o los que hacen, o los que cometen una muerte violenta, matan a alguien, son personas que ya tienen antecedentes delictuales. En el 2020, cerca del 40% de más de 30.000 apresados quedó en libertad. De acuerdo a un reporte nacional de la Policía Judicial, en la mayoría de casos, los jueces otorgaron medidas sustitutivas. Altos oficiales de la policía consideran que se abusa de figuras legales, que desmerecen el trabajo de la fuerza pública, lo deja entrever el comandante policial. De la zona 8. Es importante que también cada institución tome su función como le corresponde. Es decir, que el trabajo que sea o se realice por parte de la Policía Nacional, dé su resultado. En este caso, que queden detenidos estos ciudadanos que han cometido algún delito y de esta forma no salgan a seguir cometiendo delitos. Las medidas alternativas a la prisión están normadas en el Código Penal vigente desde agosto de 2014. El artículo 522 ubica a la prisión preventiva como una medida cautelar para asegurar la presencia de la persona procesada y que se aplica en última instancia cuando hay riesgo de fuga, pero hay casos en que no es así y huye. Otras razones por las que los sospechosos quedan libres es porque los jueces no encuentran culpabilidad pese a las evidencias presentadas por los agentes policiales. El juez toma decisiones, pero en base a lo que se ha investigado y a lo que se ha probado. Hace pocos días, el comandante policial de la Zona 8 mantuvo un encuentro con el presidente de la Corte de Justicia del Guayas para acordar soluciones que hagan más efectivo el trabajo que se realiza frente a la inseguridad. José Luis Calderón, TC Televisión. Y estamos justamente para hablar sobre el tema de la delincuencia con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, que nos acompaña en vivo en esta noche. Ministro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Un placer estar aquí. Ministro, veíamos desde el inicio de este noticiero temas como mafias en los mercados que se agarran a golpes, a cuchillazos por un puesto. Estamos viendo también que grupos delincuenciales como los choneros, los lagartos, se disputan zonas de la droga en Guayaquil. Usted ha tenido experiencia de muchos años en la policía, ha trabajado directamente en Guayaquil. ¿Lo que está sucediendo ahora es algo sin precedentes? ¿Ya se ha visto antes? Porque realmente la ciudadanía dice ¿qué es lo que está pasando con Guayaquil? No diría yo que no ha tenido precedentes. Yo lo que diría decir es que siempre los problemas de seguridad se van volviendo más complejos. Los problemas de seguridad son multidimensionales, multicausales, y por eso es que estamos tratando de enfrentarlos desde todas las aristas que tienen. A veces los problemas de delincuencia tienen lo que nosotros llamamos ciertos sprints en determinados momentos y en determinadas circunstancias que exponen más a la ciudadanía al accionar de la delincuencia. Entonces, frente a estas situaciones, nosotros hacemos primero análisis de causas, efectos de seguridad. Realizamos estrategias como las que estamos viendo ahora en la ciudad. Intensificación de patrullajes, determinando los lugares calientes, los objetos calientes, los territorios de organizaciones, y los combatimos desde dos áreas. Inteligencia anticriminal, investigación, y desde el punto de vista de prevención y disuasión del delito. Desde esas dos áreas vamos a combatirlos, y desde luego con la participación de todos los actores. Justicia para tratar estos temas que estamos hablando de jueces. Fiscalía para tratar los temas relacionados con los procesos, los procesos preprocesales y procesal penal. Y desde luego también desde el punto de vista de policía, y también desde el punto de vista del centro de rehabilitación social. Eso es la forma integral y de corresponsabilidad con la que queremos trabajar. Ahora, ministro, se habla desde la asamblea de trabajar en un proyecto para que la gente, la ciudadanía, tenga acceso a las armas. ¿Qué opina al respecto de eso? Vivimos una tremenda violencia y ahora se quiere armar también a la ciudadanía. Nosotros creemos que el armar a la ciudadanía o dar un porte libre de armas no es la solución. Yo quiero hacer dos puntos, solamente por hablar de nuestros países vecinos, Perú y Colombia. Los dos países están también con proyectos para restringir más el uso de armas. Y también hay un análisis, un conversatorio entre toda la sociedad, como lo estamos teniendo nosotros, que determine las mejores acciones respecto de la tenencia y porte de armas. Pueden haber ciertas circunstancias en las que estas normas legales que existen pueden ser revisadas. Pero en ningún caso creemos nosotros que se hable de un porte libre de armas. ¿Cree usted que es un tema político porque se vienen elecciones y simplemente es un tema que llama la atención el que se le dé armas a la ciudadanía y que eso se esté discutiendo en la asamblea? Yo quisiera que lo sea así, porque temas tan serios como este no deberían estar en la coyuntura política. Deberían estar en la parte técnica que permita la mejor legislación para que nosotros, el Ministerio de la Seguridad, la Policía y los operadores de justicia puedan hacer mejor su trabajo. Se ha dotado de 500 policías a Guayaquil, se habla de 300 para Quito. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Otras zonas también se ha incrementado la delincuencia? La policía trabaja con una estrategia que se llama concentración dinámica. Es el uso más eficiente de sus recursos para ser más eficaces. Así que se hace justamente este análisis, se los utiliza en algunos lugares, se impacta y luego se desconcentran y se vuelven a poner. Pero este concepto de ninguna naturaleza pretende discutir las otras partes del territorio. Todos están debidamente cubiertos con las capacidades que tiene nuestra Policía Nacional. Esperemos, ministro, entonces que los jueces hagan su parte también y no liberen a los delincuentes cuando se les presenta pruebas incluso de los delitos. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, estoy siempre a la orden. Vamos con Guayaquil, que tiene novedades en vivo. Gracias al ministro por sus importantes declaraciones. Ahora vamos a conectarnos con nuestra querida Saskia. Ella se encuentra en el Malecón 2000. Ya falta poquito para el encendido del árbol de Navidad Oficial de la ciudad. Saskia. Cada uno de ustedes que se encuentra presente aquí. Así que, aquellos que han perdido familia... Muchísimas gracias, mi querido Rocío. Así es como lo anunciamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ha encendido el árbol aquí en el Malecón 2000. El árbol de nuestro Guayaquil, de nuestra Perla del Pacífico. Ahí lo podemos observar. Todas las autoridades presentes. El concejal Andrés Cuschmer, también Úrsula Estreng, la señora Gloria Gallardo. Quienes dijeron ya, en 5, en 4, en 3, 2, 1. Encendemos este árbol y con esto se inician las fiestas navideñas. Ahí podemos observar nuestro árbol de Navidad. El mismo que está ornamentado con bolitas de colores. Podemos ver rojo, verde, dorado y plateado. Lo que abargan los 20 metros que mide la estructura. Decorado con más de 5,000 guirnaldas. Iluminado también con más de 18,000 luces LED. Recordemos que este es el noveno año consecutivo en el cual se realiza esta actividad. Obviamente, respetando, por supuesto, las diferentes disposiciones del COE cantonal. También no olvidemos que desde mañana, 4 de diciembre, usted podrá visitar toda el área navideña aquí en el Malecón 2000. Que estará abierta ya al público para que las diferentes familias guayaquileñas y turistas nacionales y extranjeros puedan visitar las diversas casitas y atractivos turísticos que van a encontrar aquí en esta área navideña. Recuerden, desde las 4 de la tarde, ustedes pueden venir acá hasta el Malecón 2000, específicamente en el área de la Rotonda. Y desde las 6, poder observar el árbol ya en... Seguimos informando y vamos con lo anunciado. El escándalo internacional generado por la empresa de energía Vítol tras reconocer el pago de sobornos a funcionarios de Ecuador, Brasil y México. La Fiscalía General del Estado confirmó que ha iniciado una investigación previa en este tema. Veamos. La Fiscalía de Ecuador publicó, se devela un nuevo esquema de corrupción que involucra a varios países, entre ellos Ecuador. Gracias al intercambio de información entre Fiscalía EC y las autoridades de Estados Unidos, se inicia una investigación previa sobre estos hechos. Y de acuerdo a una publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de la empresa de energía Vítol Inc., que deberá pagar más de 135 millones de dólares para resolver casos de sobornos en el extranjero. El documento agrega que la resolución surge de los esquemas de Vítol para pagar sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México, para obtener ventajas competitivas inadecuadas que resultaron en importantes ganancias ilícitas para la empresa. Según admisiones de la compañía y los documentos judiciales, entre 2005 y 2014, Vítol y sus cómplices pagaron sobornos de más de 8 millones de dólares a al menos cuatro funcionarios de la empresa petrolera estatal de Brasil, Petrobras, a cambio de recibir información confidencial sobre los precios y la competencia de Petrobras. Vítol también admitió una segunda conspiración para sobornar a funcionarios en Ecuador y México, esto con el fin de obtener y retener negocios relacionados con la compra y venta de productos petroleros. Entre 2015 y julio de 2020, Vítol acordó ofrecer y pagar más de dos millones en sobornos a funcionarios de Ecuador y México. La Fiscalía Ecuatoriana ahora investiga. Fabiola Santana, TC Televisión. Más de 14 millones de dólares en medicinas caducadas se han perdido en los últimos años debido a la mala planificación en las adquisiciones. Esto mientras miles de ecuatorianos viven verdaderos calvarios por la falta de medicina, ya que en el sistema de salud pública hay desabastecimiento. Un reporte a fondo sobre esta problemática les presentaremos este domingo en El Informante. La falta de medicinas en el Ecuador es uno de los principales problemas que atraviesan los usuarios de los hospitales públicos y los pacientes con enfermedades raras y catastróficas. Situación que se ha agravado aún más durante la pandemia del COVID-19. Solamente para que me des para este amor he tenido que armar un escándalo. Para Jorge Huátez, presidente del directorio del IES, la falta de planificación es una de las principales causas de la escasez de medicinas en los hospitales. Las planificaciones muchas veces no son adecuadas. A la falta de planificación se suma la caducidad de los medicamentos que son almacenados en precarias condiciones. Se compra todos los días 700 unidades de salud. Para frenar el desperdicio de los recursos, el gobierno anunció un nuevo sistema de compra de medicamentos. Los detalles se los contaremos este domingo en El Informante. Manta y Pedernales, dos de las ciudades más golpeadas por el terremoto del 2016, aún no cuentan con un hospital. Un hospital adecuado para atender las necesidades de salud de la población. En el caso de Pedernales, después de dos décadas y cuatro intentos fallidos, la obra fue adjudicada a una nueva empresa para su construcción. Mientras en Manta se denuncian irregularidades en las obras. Los habitantes de Manta y Pedernales padecen a diario la falta de un hospital en sus cantones. La situación se agravó luego del terremoto del 2016. Cuentan con hospitales temporales donde reciben atención médica básica. Aquí es trágico, aquí lamentablemente nosotros no estamos viviendo como seres humanos, sino que como animales. En Pedernales ya son más de dos décadas que los habitantes aguardan por la construcción de un hospital. Luego de cuatro procesos fallidos por irregularidades y corrupción, ahora esperan que su realidad cambie. Este fin de semana iniciaron los trabajos de construcción del hospital a cargo de la empresa china Camse Engineering por un monto de 18 millones de dólares. Hemos logrado ya resolver este problema, conseguimos un saldo de financiamiento chino que ya tenía el gobierno. Ya se encuentra adjudicada la compañía Camse que tiene experiencia en la construcción hospitalaria. Más al sur de la provincia de Manaví está Manta, una de las ciudades con mayor proyección del país, donde los ciudadanos también padecen por la falta de una casa de salud. En el año 2016, como secuela del terremoto que azotó la provincia, el hospital Rafael Rodríguez Zambrano fue gravemente afectado. Ante esto, las autoridades impulsaron la repotenciación del centro hospitalario. Sin embargo, a casi cinco años de lo sucedido, la obra continúa inconclusa en medio de incumplimientos y sobreprecios que llaman la atención a más de uno. Nos llama mucho la atención que ese proyecto no esté judicializado. Según veedurías ciudadanas, en la anunciada repotenciación de este hospital, se habrían detectado sobreprecios de al menos el 300%. Los más afectados, los mantenses, que esperan con ansia se les entregue el hospital que les corresponde. Esto y más en El Informante por TC Televisión. El presidente Lenín Moreno anunció en el Día de las Personas con Discapacidad que el bono Joaquín Gallegos Lara se entregará a otros 2.000 beneficiarios. Cumplió un recorrido en Quito para constatar la gestión a favor de este grupo vulnerable. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Lenín Moreno recordó el trabajo que se está cumpliendo en Ecuador para atender a ese sector vulnerable. Hemos atendido ya, bien, y les felicito a las mandoras, a 308.000 personas con discapacidad en situación de pobreza. Siempre he dicho que la atención a estos hermanos debe ser integral, solidaria y de calidad. Y es que el jefe de Estado ecuatoriano conoce más que ningún otro presidente en el mundo las necesidades que afronta una persona con discapacidad. Es el único mandatario que lo vive diariamente. Estamos ampliando la cobertura del bono Joaquín Gallegos Lara a 2.000 beneficiarios adicionales. Por favor, no descansar un minuto hasta que la última persona con discapacidad esté siendo atendida. De hecho, se han invertido más de 161 millones de dólares para atender las necesidades de ese sector. Este bono también lo reciben personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades raras o huérfanas. El evento se desarrolló en el sur de Quito. Doy gracias al presidente que me está empezando a ayudar. Ya son dos meses que he recibido. Y yo lo que más gasto de mi hija es los pañales, que son bien caros. En total se han entregado 102.000 ayudas técnicas y 132.000 bonos y pensiones. Alberto Luna, TC Televisión. El gobierno anunció que este mes iniciará el proceso para el nombramiento definitivo de 12.000 profesionales de la salud que prestaron sus servicios durante los meses más fuertes de la emergencia sanitaria. Así lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Quiero compartirles una excelente noticia. Gracias a la iniciativa del señor presidente de la República, hemos logrado llegar a un acuerdo para facilitar, para acelerar el proceso de contratación. De aquellas personas que estuvieron sirviendo en primera línea en todo lo que es el asunto de la pandemia hasta este momento. Recordemos que la pandemia no ha terminado y este es el inicio de un proceso. Estas 12.000 personas tienen que, como dice la ley, hasta el 22 de diciembre tener su contrato final. Sin embargo, hay otros profesionales de la salud, no solamente médicos, sino profesionales de la salud, especialmente aquellos de la atención primaria de salud. Aquellas personas que sirvieron desde el subcentro de salud pequeñito y que han llegado a ser los coautores del éxito de este control de la pandemia hasta este momento, van a ser incorporados. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, confirmó el pago inmediato de 98 millones de dólares a cerca de mil gobiernos autónomos descentralizados. Esto tras el acuerdo alcanzado por el presidente Lenín Moreno con representantes de los GATS. 43 millones se destinarán a más de 152 municipios pequeños. 20 millones a 23 consejos provinciales y 24 millones a 821 juntas parroquiales. Comenzas, Mauricio Pozo y猜. ¡Que viva Quito! ¡Viva! Así es, que viva Quito. Y por eso vamos a hablar de nuestra querida capital, porque hay varias formas de conocer Quito, pero ninguna como desde el aire. Un equipo del noticiero realizó un sobrevuelo en dron. Desde la mitad del mundo hasta el panecillo para mostrarnos esta nueva mirada de la carita de Dios. Disfrútenla. Hermosa. Despegamos desde la mitad del mundo. Desde la línea que separa el hemisferio sur y el hemisferio norte. Sobrevolamos el redondel del condado. Es la nueva plaza Egipto. Avanzamos al centro financiero hasta la avenida Naciones Unidas. Donde se marca el inicio del Quito moderno. Palacio de Cristal de Lichimbía es una conjugación de figuras. En el cielo se descubre la carita de Dios. Es el Quito reservado para aquellos que vuelan. El vuelo nos lleva al encuentro de una virgen con alas. La guardiana de la ciudad. Aquella que contempla el centro histórico, mira hacia el norte y protege el sur. Hay mil formas de conocer a Quito, pero ninguna como desde el cielo. La guardiana de la ciudad. Gustavo Merino, TC Televisión. Desde donde se lo ve, a Quito es realmente una maravilla. Vamos a cambiar de tema por un momento y le contamos que dentro de una vivienda rústica, encontraron más de una tonelada de alcaloides en la provincia de Manaví. En lo que va del año, suman 13 las incautadas por la policía. Un duro golpe al narcotráfico dio la Policía Nacional esta madrugada, cuando se incautó un poco más de una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización en un sector de Canoa, al norte de Manaví. Aproximadamente 4 y media de la mañana se da una alerta. El personal preventivo del sector de Canoa realiza una verificación en el sector llamado Río Canoa. Verifica la presencia de un vehículo sospechoso, en ese momento los compañeros se bajan del vehículo y un ciudadano se da la fuga del mismo, proceden a seguirle y posteriormente se dan cuenta que en el vehículo había dos ladrillos, tipo ladrillo. Los agentes policiales encontraron dos paquetes de droga en un vehículo y al ver que su conductor huye del lugar, solicitan la presencia de agentes de antinarcóticos, quienes encontraron dentro de una finca gran cantidad de paquetes listos para ser encaletados. Y en los patios varios sacos de yute que contenían al interior varios ladrillos, que al interior de ese había sustancia blanquecina. Al lado de esto logra visualizar igualmente un arma de fuego tipo revólver .38, varios picos y palas y una fosa que recién lo estaban construyendo. Fueron alrededor de 1.076 paquetes, ladrillos, tipo ladrillos, envueltos con cinta canela, con la nomenclatura chencho. Otros tienen una figura impregnada en la parte de adelante de los paquetes. La Policía Nacional realizó trabajos de inteligencia durante la madrugada, verificando si existía en el lugar otro cargamento de sustancias sujetas a fiscalización. Se presume que esta droga iba a ser encaletada para en lo posterior sacarlo fuera del país, a Centroamérica o a Norteamérica, a través de la vía marítima o, como también sabemos, a través de las avionetas. En esta operación no existieron personas detenidas, pues la vivienda se encontraba abandonada. El fiscal de turno indicó que aparte de la droga incautada se encontró otras evidencias. También hubo un vehículo, que es el vehículo rojo que está en la parte de atrás, unas palas, un arma de fuego con municiones y también unos documentos. En Manaví se han decomisado un poco más de 13 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización en los 670 casos realizados hasta la fecha. De estos, 28 son denominados Operativo Victoria por su relevancia, donde se han desarticulado al menos 10 organizaciones narco-delictivas. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y en Quito dictaron prisión preventiva en contra de la pareja del terror, involucrada en asaltos a una pizzería y una panadería, quizás otros delitos. La fiscalía imputó cargos en su contra por delito de robo con violencia. La pareja días atrás causó su sobra al ser captada por cámaras de seguridad cuando asaltaron una pizzería y una panadería con un arma de fuego y de manera muy violenta. Finalmente, este miércoles fueron capturados en el sector de General Farfán a 30 minutos de sucumbíos, cuando pretendían escapar a Colombia. Junto a ellos también se encontró a dos personas más. Esas personas estamos mirando qué tipo de participación tienen en los eventos o en el encubrimiento a estos sujetos. Un megaoperativo en el que participaron miembros de la unidad especializada en telefonía móvil, la unidad nacional de investigación y la policía judicial permitió la captura de los delincuentes. Obviamente también coordinando con nuestros similares de Colombia. La Fiscalía General del Estado presentó cargos en su contra con más de 10 elementos de convicción. Los hechos son sumamente claros. Es un delito sancionado con una pena de 5 a 7 años. Israel P. de 38 años registra nueve antecedentes penales y seis procesos judiciales, mientras que Cintia C. Oportunidad, café, buen día. Un buen día empieza por ti. Y hasta aquí llegamos con la información del espectáculo. Que tengan muy buenas noches. De esta manera concluimos, como siempre, un gusto acompañarlos en esta hora y un poquito más de información. Que estén muy bien, como siempre. Nos vemos mañana con más noticias. Una buena noche para todos.